¡Es un día especial! En Guay han vingut poños nuevos a las clases y tratan de compartir con mi amor y queremos que se sientan a mega bien. A los pueblos nos agradaría que pasas el mismo con las personas que venen nuevos. ¡Pau para todos! Los canones de neum, las pistoles de agua, los soldados de plom, que todas las batallas, que todas las guerras y los ports siguen a partir de ahora que ducares más son. Los canones de neum, las pistoles de agua, los soldados de plom. ¡Suscríbete al canal! ¡La Pau es amistad! La Pau es increíble y tan increíble es que la volvemos a toda la tierra. ¡Volemos la Pau! Para mí la paz es respeto, compañerismo, amistad, generosidad, esperanza, ayuda, confianza, alegría y no ser malo con los compañeros. Por eso es crua la paz. Los alumnos de tercer B volem más paz que guerra. No volem muertos, ni feridos, ni injusticia y que ninguno pasi la gana. Volemos amistad, ayudar a los otros, compartir y alegría. ¡Visca la Pau! ¡Suscríbete al canal! 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 La paz es vida. La guerra es muerte. Vivir en la paz es la suerte. Gràcies al Dia de la Pau i als nostres coloms podem enviar el missatge a la gent que està en guerra de demostrar que no volem baralles. I que sigui així, perquè amb la Pau aconseguirem alegria i no les ferides, ja que amb la Pau podem amb tot. La Pau i l'amor és el millor perquè pot amb tot. És necessari que tot en posi el seu gra d'arena. La Pau és estimar. La Pau és amistat. Molt bé, molt bé. Ara hem escoltat el que vol cada classe, l'hem dit tots junts. Ara anem a reflexionar el que hem dit, el que hem escoltat i ara anem a guardar un minut de silenci. Ara anem a guardar un minut de silenci, tancarem els ulls i pensarem tot el que hem dit. Ara tancem els ulls, recordem el que hem dit i ara comença el minut de silenci. Ii, shh? Ja, shhh. Ii, shh. ¡Gracias! ¡Gracias! Molt bé, ara faré una pregunta i hem de contestar molt fort, molt fort tots. Què volen tots? No! A veure una altra vegada, que volen tots? No! Jo crec que ara sí que l'han escoltat molt, molt, molt lluny, molt lluny. Bé, pues ara ho direm, l'he dit, eh… cantant, l'hem dit llegint, Ahora lo haremos con música y bailar y nosotros un símbolo que tenemos preparado. Ahora le toca el momento de la banda, de la Big Ballet Band, la nuestra banda de la escuela, que lo han creado para el 50 aniversario, interpretarán la peça Imagín, y nosotros están preparados los que tienen que hacer la palabra Pau ahí en medio, y los otros saben lo que tienen que hacer en sus manos, están preparados todos, solo se siguen los que tienen que formar la palabra Pau, ahora que estigan preparados los que forman la palabra Pau. Los otros están asegurados, ahora la palabra Pau, que la tengamos preparada. Pau, paz, pis, y también paz, ahora en catalán, castellano, en inglés y en francés lo han preparado. Ahora que estigan preparados que después es que tenemos que aguantar toda la música, como por lo que volgú, como por lo que volgú, que han de poder poner la palabra Pau, paz o Pau. ¿Y los otros tenéis sus manos lliures y preparadas para hacer lo que tenemos que hacer en sus manos? Porque ya sabeu que hay símbolos que hay muchas formas de decir Pau. ¿Y las tenemos preparadas las manos? ¿Va a ver esas manos de las otras? ¿Están preparadas para hacer la Pau? ¿Están preparadas? ¿Están preparadas? Espera un momento que se acaben. Ahora, si los mestres podeu seure también. A un costadet. Si los mestres podeu seure así a un costadet. Ahora, silencio. Es decir, la banda necesita silenci. Tota la energía en la paraula paz que están haciendo en el cos, en el seu cos. ¿Va al truco en sus manos? ¿Para lo tanto han de callar? ¿Xxxt, xxxt, xxxt? ¿Xxxt, xxxt? ¿Por qué la... ¿Na Carmen vol comenzar ya? ¿Xxxt, xxxt, xxxt? ¡Oh! ¡Xxxt, xxxt, xxt! No puedo... ¡No puedo! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?